¡Hola a todos! ¿Cómo están? Yo soy María Alejandra, por si no me conocías, hasta el día de hoy. Si no estás suscrito a mi canal, te invito a que lo hagas en el botón rojo de aquí abajito. Bueno niños, la verdad es que no pensaba grabar, pero miren este árbol tan hermoso, así que no me pude resistir a hacerlo. Así que empecemos con este DIY, pero primero quiero que me respondan si quieren que les haga vlogmas hasta Navidad y qué les pareció el intro navideño. Ahora sí, empecemos. Vamos a tomar una guirnalda y le vamos a poner un poco de cinta, esto para que nos sirva de referencia para crear el árbol. Ahora voy a estar tomando pedacitos de cinta y sí, como pueden ver, me los pegué en la mano y de verdad que fue de muchísima ayuda porque no tenía que estar cortando cada pedacito. Entonces ahora vamos a hacerlo de forma descendente, es decir que la parte de arriba es un poco más corta que la que sigue. Yo les recomiendo que peguen la guirnalda o como sea que le llamen en tu país, mucho más juntita para que esto cree un aspecto súper tupido en nuestro árbol. Este árbol es súper económico, la verdad es que yo me gasté como cuatro guirnaldas y cada una me costó mil pesos, así que esto es perfecto para Navidad y que no quieres gastar muchísimo. Y llegó el momento de decorar, así que lo primero que voy a estar utilizando son estos mini regalitos que me parecen la cosa más cuchi del mundo, son preciosos, súper chiquitos. Entonces voy a ir repartiéndolos por todo el árbol. Esto le da un pop de color a nuestro árbol, así que estoy tratando de que me queden súper repartidos. Ahora voy a empezar con las luces y con este paso tienes que tener mucho cuidado ya que estas sí pesan un poquito, así que trata de usar unas livianas. Lo que yo hice para esto fue pegar pequeños pedazos de cinta alrededor de todo el árbol y seguir como un camino con las luces y trata de que ninguna esquina quede sin luz. La verdad es que pensaba que al árbol le faltaba un poco más, así que decidí pegarle más decoración. En este caso unas bolitas que son súper chiquitas y son preciosas. Díganme si no se ve precioso. Ahora seguimos con el paso final, que es agregar la estrella. De verdad que me encantó el resultado de este árbol. Se ve realmente precioso y si vives en un apartamento donde no tienes mucho espacio, esta es la opción perfecta para ti, además de que es súper económica. Así que pónganme en los comentarios qué tal les pareció el árbol. Bueno niños, eso fue todo por el video de hoy, espero que les haya encantado. Si llegan a hacer este DIY no olviden enviarme foto a mi Instagram que va a estar apareciendo por acá. Nos vemos la próxima y arrivederci. ¡Gracias!